La sombra que no he podido alcanzar Desde que tengo memoria, o como quien dice uso de razón, siempre me he puesto metas nacidas de alguna ilusión. Cada ilusión, ya sea lejana o intangible, pero en mi mente era suave cual alfombra. Era una meta que veía creíble lograr que la misma tuviera sombra. Porque teniendo sombra sería de verdad. Sería una ilusión materializada. Sería un sueño hecho realidad, una meta por fin alcanzada. Como cuando tenía unos seis años y quería que en la cueva mi padre jugara conmigo. Pero él con sus canas, jubilado y sus ojos cansados, solo una vez accedió a darme ese recuerdo de abrigo. Tome a mi padre por doce años de mi vida, y ese recuerdo fue para mí una prueba de amor. Esa sombra me cura toda herida cuando con él hablo en mi interior. O cuando mi hermano José iniciaba su noviazgo, y muchos monos me compraba de corazón. Esa sombra de juguetes después fue un hallazgo que yo solo andaba de chaperón. Cuando conocí Disney, quedé eclipsado. No sé cómo mi madre lo logró. Que esa sombra siete veces he visitado gracias a ese sueño que ella me cumplió. Tuve pocas amistades en mi infancia, y de hecho menos ahora. Pero los que tuve han sido la sombra de mi alma gladiadora. Tuve tantas aventuras en mi adolescencia, que una huella debía quedar guardada. Y en dos libros quedó la esencia, en las la sombra quedó plasmada. Siempre quise trabajar para una gran compañía, que esa sombra me dejara ser creativo. Que me dejara hacer lo que yo quería, y hasta ahora lo ha logrado sintiéndome vivo. Y la sombra que me enseñó el verdadero amor, que me cuida en cada segundo, es mi esposa que motiva y da valor, es sin duda la mejor del mundo. Esa sombra también hizo realidad mi más grande deseo. La mejor aventura que nunca tendrá final. Una sombra que opaca mi camino, o cualquier trofeo, me convirtió en papá de un hijo que no tiene igual. Y hoy que he llegado a los 50, hay tantas sombras que no acabaría de contar. Aunque creo que la que más cuenta, aún no he podido alcanzar. Y es que a pesar de que en teoría he madurado, pues mis canas y arrugas me delatan, es un hecho que también me he estancado, en la infancia, como Peter Pan. Pues ahora mi esposa sigue cuidando a un niño, y no a mi hijo, que a veces parece mayor que yo. Ella con su mirada me demuestra el cariño, que con madurez construyó. Y es que ese niño de mi interior, ese que crece pero no madura, ese que ríe sin tener razón, ese que parece no tener cordura, ese mismo que alcohol nunca ha bebido, que la vida seis hijos le ha dado, cuatro perrunos han sido, uno angelical y uno a su lado. Ese mismo que tiene a su dura moderna de 90 años de fortaleza, el mismo que está agradecido porque ella por él siempre reza, el que aprecia un buen videojuego, que sigue coleccionando monitos, el que no pisa las rayas del suelo y se hace amigo de niños chiquitos. Ese soy yo, el ya cansado Peter Pan, pero que aún quiere alcanzar su sombra, pero no la he podido alcanzar, porque si no el juego se agota. Así que mientras mi sombra se siga escapando, y latiendo siga mi corazón, yo feliz seguiré jugando, aunque haya llegado el tosto.